Y Alejandra, tenemos al presidente Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores, presidente. Bueno, Ronald, creo que me dieron el pase, ¿verdad? Un saludo a todos nuestros compatriotas que nos ven. Y bueno, Ronald, estamos aquí trabajando en el Consejo de Vicepresidentes y Vicepresidentas de Gobierno. Vicepresidente Ejecutivo, compañero Jorge Arriaza, el Vicepresidente de Economía y Finanzas, que viene llegando de Irán, de una importante gestión de reuniones buscando la recuperación del precio del petróleo, del mercado, la estabilidad del mercado petrolero, a pesar de las conspiraciones de las agencias de noticias que tratan de bloquear la iniciativa que estoy adelantando a nombre de nuestros hermanos del OPEP y de los países no OPEP para una cumbre presidencial de países productores de petróleo no OPEP y OPEP para estabilizar el mercado, para buscar una nueva fórmula que estabilice el mercado, que garantice las inversiones de mediano plazo, que le dé estabilidad a la economía. Una nueva fórmula. Pero bueno, las conspiraciones andan por allí, las manipulaciones y la derecha maltrecha venezolana, siempre detrás de todas las cosas malas contra Venezuela. La oposición venezolana no es oposición al gobierno, es oposición al país, es oposición a la historia, es oposición al avance de nuestro pueblo. Estamos aquí evaluando todo. Las informaciones que nos trajo de la República Islámica de Irán, nuestros vicepresidentes son muy, pero muy positivas. Igual está el vicepresidente de planificación, camarada, compañero Ricardo Menéndez. Hemos estado haciendo precisiones también de los planes de esta gira Vietnam, China y Petrocaribe. También hemos estado revisando los planes con la compañera Isis Ochoa, vicepresidenta del socialismo territorial. Quien acaba de asumir la vicepresidencia, nuestro compañero Elías Agua, se ha ido a la calle de la batalla, próximo diputado de la República, Elías Agua Milano. Desde aquí le enviamos un saludo. Por ahí sacó una carta interesante, la estuve leyendo ahora, muy interesante, diciendo algunas verdades. Hay muchas otras verdades que tenemos y las iremos diciendo. A los traidores hay que dejarlos desnudos, desnuditos, así que el pueblo sepa quiénes son. Igualmente está la nueva vicepresidenta de la soberanía política y la seguridad de la patria, la compañera canciller Delcy Rodríguez, que va saliendo a Nueva York a una reunión con el secretario general Bucky Moon y con importantes organismos de Naciones Unidas. Igualmente está el vicepresidente de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria, Mayor General, compañero Carlos Osorio. Y la nueva vicepresidenta de Misiones Sociales, Desarrollo Social, nuestra ministra de la Mujer, camarada Gladys Requena, con R de Revolución. He invitado de manera especial, compañeros del alto mando político, Jorge Rodríguez Gómez, jefe del comando Simón Bolívar, de la victoria perpetua de la revolución. He invitado también al compañero Tarek El Aysami, miembro del alto mando político, que ha estado trabajando todo lo que es el puesto de comando presidencial, igualmente está la primera combatiente de First Combat, Doña Silita Flores, compañera Silia Flores, ¿ya llamaste? Y nuestro flamante nuevo ministro de la Presidencia de la República, general revolucionario, patriota, socialista y profundamente chavista, el impertérrito, como le decía el comandante Hugo Chávez, el impertérrito de Irapa para el mundo, Jesús Salazar, general de la patria. Estamos aquí trabajando, revisando muchas cosas, Ronald, y compañeros que nos escuchan, revisando todo lo que tiene que ver con los planes sociales, las misiones, la ofensiva de gobierno, mañana vamos a tener jueves de vivienda y de barrio nuevo, barrio tricolor, con noticias impactantes. Mañana vamos a entregar más de 3 mil viviendas en el país, avanzando hacia la meta un millón, solo en socialismo. El pueblo de Venezuela sabe la verdad. Nadie podrá venir del mundo a atacarnos y a escupirle la cara a Venezuela. Nadie podrá venir del mundo. Nadie. Porque el pueblo venezolano sabe la verdad. Así como los pueblos del mundo, cada quien en su país sabe la verdad de lo que pasa y no pasa. El pueblo venezolano sabe que la gran misión vivienda a Venezuela le garantiza hoy y le va a garantizar mañana la vivienda segura, estable, para su familia, para sus hijos, sus nietos. Solo en socialismo. O la gran misión barrio Nueva Barra Tricolor para construir las comunidades de paz, para ponerlas bonitas, funcionales. Díganme ustedes si en otro país que no quiero nombrar atienden los barrios, las comunidades, le dan poder al pueblo. ¿Ah? Un país que no quiero nombrar. Díganme ustedes, pues, que me escuchan porque en ese país nos escuchan mucho. Quiero saludar a los hermanos. En Bolívar somos hermanos por siempre. En Bolívar. Simón Antonio Bolívar. Palacios y Blanco, ¿verdad? Caraqueño inmortal. Colombiano inmortal. Bolívar inmortal. Hemos estado revisando también el desarrollo de una mujer, de la gran misión Hogares de la Patria, que hay que irla mejorando, perfeccionando, todo lo que tiene que ver con las pensiones de nuestros viejitos. Tenemos que llegar a la meta de tres millones con petróleo a cuarenta, con petróleo a mil. Tenemos que llegar a las pensiones. Díganme si ustedes, si en un país que no quieren nombrar, ni nombraré, le dan pensiones a los viejitos, protegen a los abuelitos y a las abuelitas. Cada quien saque sus propias conclusiones de un país que no quiero nombrar. Misión Hogares de la Patria apoyando a las mujeres embarazadas, apoyando a los hijos e hijas de la patria. Hay que retomar el ritmo de crecimiento de hijos de la patria, apoyando a las mujeres del barrio en su entrenamiento, en sus pensiones, en su apoyo, etcétera, etcétera. Hemos estado revisando todo esto. Y pendiente también, bueno, de la evolución de la frontera, ¿no? Pendiente de cómo está funcionando perfectamente bajo la protección de nuestra gloriosa, amada y muy bolivariana Fuerza Armada. Todo lo que son los planes de la zona 1, 2 y 3 que me vi obligado a activar. Me vi obligado a activar. He recibido reportes de la mejoría leve, pero mejoría de la salud de los dos tenientes y el sargento heridos por el grupo paramilitar en San Antonio del Táchira un día como hoy, hace tres semanas. En plena luz del día en la ciudad de San Antonio del Táchira, territorio venezolano, cuatro paramilitares atacaron a nuestros soldados. Y eso rebosó la paciencia. Y comenzó una nueva etapa de la política fronteriza de la revolución bolivariana. Nuestro objetivo es construir una nueva frontera de paz, de trabajo, de prosperidad, de respeto a la legalidad. Es nuestro objetivo. Es el objetivo que yo tengo. Activé la zona número 1 y miren las cosas que van sucediendo. Activé la zona número 2, una zona donde ha habido combates con grupos paramilitares que se mueven, se movían en la zona. Los estamos buscando y acorralando. Combate con nuestro ejército y se pasan para el lado colombiano y lamentablemente las autoridades colombianas no dan respuesta. Ningún país puede aceptar esto, que se le ataque con grupos armados, que se le atraque, que se descuartice gente como se han descuartizado jóvenes colombianos y venezolanos en territorio venezolano por parte de los paramilitares colombianos. Y bueno, aplaudir. Está nuestro ejército, los grupos especiales, moviéndose en la frontera. Y tenemos que liberar toda la frontera del paramilitarismo, la frontera venezolana. y ojalá del lado colombiano las autoridades escuchen el clamor de su pueblo que está viviendo el terror de una dictadura, la dictadura de los paramilitares. Porque las 2.219 kilómetros de la frontera colombiana es territorio de nadie. Ahí no hay autoridad, ahí no hay Estado, ahí no hay gobierno. y el pueblo colombiano que me está escuchando sabe que es así. No tengo que tener una televisora como Caracol o RCN para estar mintiendo todos los días. El pueblo sabe porque lo vive. Lo vive. Así que hemos estado revisando con el Consejo de Vicepresidente con los jefes de la zona 1, de la zona 2, de la zona 3 de Paraguachón la evolución positiva de estas primeras medidas que es apenas el inicio de un plan estructural, radical, profundo de liberación de la frontera venezolana, del paramilitarismo, de los narcotraficantes, de los contrabandistas, del crimen y de la agresión que nos viene de Colombia. Esa agresión viene de Colombia. no del pueblo colombiano, no. No del pueblo colombiano al cual amamos. Nunca habrá un sentimiento ni una palabra jamás contra nuestros hermanos de Colombia que hicieron ejército con Bolívar para liberar toda esta tierra. Nunca habrá una sola palabra porque nosotros a Colombia lo que le hemos dado es amor toda la vida desde que nuestros soldados fueron a dar sus vidas en Boyacá, desde que nuestro Bolívar fundó Colombia porque Colombia se fundó aquí en el Orinoco. Amor es lo que le hemos dado a Colombia y lo que sentimos por Colombia. Amor verdadero. Pero amor de pueblo, de pueblo a pueblo, amor del trabajador, del humilde, del obrero, amor del que le brilla esta piel mestiza que viene de los negros, los esclavos rebeldes que vienen de los indios, de la profundidad de la tierra, del mestizaje amoroso y profundo, de los que sabemos lo que es luchar, trabajar, hacer las cosas con nuestras manos, de los que no nacimos en cuna de oro ni queremos nada con la cuna de oro, de los que no pertenecemos a un apellido exclusivo de élites, ¿no? A amor, de los que sentimos amor y pasión porque vivimos todos los días. Entre nuestro pueblo, amor de pueblo a pueblo. Como el amor de nuestro comandante Chávez, como el amor que nos enseñó cuando reivindicó a Colombia la grande, a Bolívares gigantes y cuando empezó a cultivar en esta tierra el amor profundo por el pueblo colombiano y acabó con el anticolombianismo que había sembrado la oligarquía venezolana, uña y carne de las élites de más allá, de las oligarquías aquellas, las de la piel pura, la de la sangre azul, ¿no? Nuestra sangre es roja, roja, rojita es nuestra sangre, roja, rojita, venezolana, venezolanita es nuestra sangre. Así que hemos estado revisando todo esto y recibiendo reportes, por ejemplo, si me permite, por favor, compañero Tarek, por ejemplo, un dato que les doy, pues, un dato que les doy de lo que es el consumo en el Táchira y en el Zulia. De lo que es el consumo en el Táchira y en el Zulia. ¿Verdad? En el Táchira, desde que apliqué el torniquete Salvador y no lo voy a desaplicar, ese torniquete se queda allí para proteger a nuestro pueblo hasta que logremos un acuerdo con Colombia para una nueva frontera de paz. Garantizado. Nada de falsa diplomacia, de la hipocresía, vamos a firmar esto por firmar, no. Palabra garantizada en los hechos. Y allí iremos como debe ser, estableciendo una nueva frontera fluida, viva, pero de paz, de prosperidad, de legalidad, de respeto. fíjense ustedes, ¿no? Calculando lo que es el ahorro de combustible solo por gasolina en el Zulia y en el Táchira de acuerdo a los datos suministrados por PDVSA, quizás el ministro Ulogio y el ministro Marcos Torres pudieran dar datos ahora por Twitter, pudiera ser, como quieran. Nos estamos ahorrando 2.500 millones de dólares por extracción de combustible solamente en dos pasos fronterizos. Se había establecido solamente por combustible toda una red mafiosa que era legalizada por leyes establecidas en Colombia para legalizar la gasolina que sacaban ilegalmente de Venezuela. Eso se tiene que acabar. Pero se tiene que acabar con una frontera fluida, abierta, nueva en su momento. Por ahora, como se establece un torniquete para parar el desangramiento, recuperar los órganos y restablecer o establecer, porque no pudiera hablarse de restablecer, establecer una nueva frontera. Pequeño dato, de lo que estábamos nosotros viendo hace unos minutos apenas, la caída drástica, drástica del consumo en esas regiones de frontera. Igualmente, estábamos preparando y así lo anuncio, estábamos preparando para el próximo viernes en Caracas a nivel central del Consejo de Estado en el Táchira y en el Zulia el inicio de un seminario consultivo abierto para la formulación de las condiciones para el establecimiento de una nueva frontera de paz. Yo llamo a todos los compatriotas del Táchira, del Zulia y aquí en Caracas a nivel central para que el país entero se exprese, todos los sectores, todos los sectores que aman nuestra patria. Ahí ha salido Fede Cámaras y mismo a ponerse de rodillas a la oligarquía bogotana. No podíamos esperar más de ellos sino que fueran de rodillas. Jorge Rodríguez que los conoce muy bien a ellos compañero Jorge de rodillas ha salido toda la oligarquía venezolana otra vez contra su patria a apuñaliar Venezuela. Está bien nuestro pueblo los está observando nuestro pueblo los está observando seminario consultivo abierto el viernes que viene y yo voy a estar allí participando de ese seminario escuchando propuestas de universidades de gremios de movimientos laborales de comunas de consejos comunales de campesinos porque en Venezuela gobierna es el pueblo el pueblo trabajador de a pie el campesino el pescador es el que tiene la palabra en Venezuela no el oligarca no el de cuna de oro no se le escuchará pero en Venezuela no tiene el poder ni volverán al poder caballero que lo vayan sabiendo más allá de nuestra frontera no volverán no volverán oligarcas señores como decía la primera no volverán así los financien del exterior así los los apurruñen por allá por Bogotá los amamanten más allá de la frontera nosotros consultamos al campesino al ama de casa al obrero al trabajador al productor al estudiante al joven del barrio al joven de la comunidad al profesional al indígena a nuestros hermanos Guayú movimiento indígena bolivariano poderoso movimiento y convoco de manera especialísima a la comunidad colombiana que vive en Venezuela a la asociación de colombianos en Venezuela los convoco especialmente porque he visto que ustedes han reaccionado positivamente y están bueno opinando la verdad a ustedes nadie los va a engañar a ustedes nadie los va a engañar nosotros tenemos una absoluta infinita confianza en los valores y en la conciencia de nuestro pueblo y del pueblo colombiano que vive entre nosotros no solo amor es confianza porque ellos saben como nadie ellos saben la verdad le van a mentir a una señora que llegó de Barranquilla que llegó de Cartagena a un joven que llegó huyéndole a los paramilitares de Medellín le van a mentir a un trabajador que llegó de Cúcuta o de Bucaramanga o de Cali le van a decir a alguien le puede mentir que tiene derecho a la vivienda en Colombia digo yo alguien puede creer que los humildes los trabajadores la clase media en Colombia tiene derecho a la vivienda como tiene en Venezuela creo que no no hay que estar hablando mucho ni ponerse una corbata y aparecer así no nadie le van a mentir a la juventud que se ha venido por miles a vivir a Venezuela desde Colombia que en Colombia tienen derecho a educación pública gratuita y de calidad pregunto pregunto desde el corazón contestémosla le van a mentir a las familias colombianas que vinieron huyendo de la guerra del paramilitarismo y de la miseria que tienen derecho a la salud pública como barrio adentro como las bases de misiones socialistas de Venezuela o que tienen derecho como decía una señora ayer que tuvo tenía un problema de afección en la vista fue a la misión milagro la atendió Rosita fue a la misión milagro y en menos de una hora le hicieron su ¿cómo se llama? su no vale sus exámenes y salió con sus lentes y la señora llamó a su hermana en una ciudad colombiana y le dijo mire lo que me pasó y le dijo yo tengo ocho años en el seguro social aquí tratando de hacerme los exámenes en la vista y no he podido y no tengo para pagarlo en lo privado le comentó la hermana desde allá vamos a engañar a los pueblos podrán engañar a los trabajadores colombianos y venezolanos cuando en Venezuela tienen derecho al trabajo tenemos la más baja tasa de desempleo de la historia en este momento a pesar de la guerra económica tienen derecho a aumento salarial permanente todos los años sin que lo determinen los ricos ni el fondo monetario internacional como antes hacían en Venezuela tienen sus beneficios sociales sus vacaciones contractuales a decir tantas luchas sus prestaciones sociales muchos de los colombianos así lo he escuchado en radio en televisión le ponen los micrófonos que viven con nosotros aquí en Venezuela bueno llegan y a las 24 horas están trabajando porque el pueblo colombiano es un pueblo trabajador hay que decirlo es un pueblo laborioso disciplinario trabajador es explotado el pueblo colombiano en Venezuela ahora como era antes no por donde nos busque por donde nos busque si es por trabajo si es por remuneración seguridad social educación pública vivienda salud pública alimentación con todo y el ataque económico para dañar las cadenas de suministro logística el pueblo venezolano ¿ves? con la revolución bolivariana nuestro comandante Chávez tiene el más alto índice de lucha contra el hambre de acuerdo a la FAO los indicadores mundiales es así en Colombia tiene derecho a la alimentación segura de calidad y a buen precio el pueblo de Colombia es debate un debate que está abierto por eso convoco a nuestros hermanos colombianos en esta oportunidad en el Zulia en el Táchira y aquí en Caracas a nivel central a este seminario consultivo abierto para determinar cuáles son las bases y las condiciones para la nueva frontera de paz quiero una gran consulta nacional quiero una gran consulta profunda en la Venezuela profunda porque estoy empeñado y lo voy a lograr con el favor de Dios su bendición de nuestra Virgen de Coromoto de la Virgen del Valle con el favor de la oración generosa de usted mujer de la patria de usted hombre de la patria con sus bendiciones voy a lograr y cuando digo voy digo vamos vamos a lograr una frontera nueva de paz y a los paramilitares los voy a estirpar a derrotar ya basta para el militarismo y de asesinato de colombianos y venezolanos ya basta yo si me lo propongo y nosotros lo vamos a lograr lo vamos a lograr no los proponemos porque no tenemos compromiso con paramilitares jamás en Venezuela ha habido fosas comunes bien bueno el debate que se ha abierto a nivel mundial ya en el mundo la gente empieza a preguntarse que es eso de fosas comunes por allá por la corte penal internacional es un desabrupto ustedes saben queridos compatriotas que el estado colombiano ha metido una demanda contra mi como presidente contra la canciller de la república contra el presidente de la asamblea nacional Diosdado Cabello por delitos de lesa humanidad y ha pedido nuestra captura internacional ustedes saben eso díganme ustedes queridos compatriotas ¿quién debe ir a la corte penal internacional? ¿los responsables de las fosas comunes? ¿o un presidente humanista cristiano y bolivariano como yo? ah pero sale la derecha maltrecha de Venezuela y sus funcionarios ahí mismo si que se lleven preso a Maduro ay Dios mío dejen quieto a quien quieto está Dios los ilumine para que dejen quieto a quien quieto está miren que Venezuela como decía Bolívar es un erizo ya lo vamos a escuchar dejen quieto a quien quieto está y por favor no hagan el ridículo en el mundo no hagan el ridículo en el mundo cuidado si los acusadores terminan siendo acusados y presos porque bastantes fosas comunes bastantes pruebas hay de descuartar narcotráfico de centenares de jóvenes colombianos y el narcotráfico es que el narcotráfico llegó del cielo presidente de Colombia aceptado hoy la verdad que yo he levantado nuevamente el mundo debe saber que Colombia es la principal productora de cocaína por culpa del pueblo o por culpa de las oligarquías quien es responsable de que Colombia sea el paraíso de producción de cocaína que nos ha llevado a nosotros nuestra frontera en época de la cuarta república estaba plagada también de sembradío y desde el año 2006 somos territorio libre de cultivo de plantas ilícitas de dedicación de droga territorio libre de producción de droga es Venezuela somos víctimas del ataque del narcotráfico y el comandante Chávez aprobó la ley de interdicción aérea primera ley en toda América y la hemos utilizado y hemos bajado a más de 40 aeronaves nuestros F-16 saludos a nuestros pilotos F-16 y de su y estamos todas las noches y madrugadas patrullando por aire por todos lados combatiendo algo de que somos víctimas porque la droga la producen de aquel lado por eso queremos la paz en Colombia queremos la paz y ustedes saben presidente Santos que a pesar de las graves ofensas que usted ha emitido contra Venezuela hoy presidente Santos hoy ha emitido las peores ofensas contra la historia de Venezuela contra la revolución constitucional legítima y popular bolivariana de Venezuela contra el presidente de Venezuela contra el pueblo de Venezuela que jamás se hayan emitido en boca de un presidente de la República de Colombia en toda la historia de 200 años hoy es muy lamentable es muy lamentable yo vi al presidente Santos hoy fuera de sí fuera de sí le vi la cara profunda no parecía el presidente Santos que yo he conocido en la cara se le abrió y apareciera Santander con todo su odio contra la historia humilde pero digna y heroica de Venezuela somos un pueblo heroico y yo soy hijo de ese pueblo del pueblo heroico de Bolívar y sigo diciéndole esta piel que está aquí hermosa brillante con este color son 500 años de lucha soy un obrero sí presidente Santos soy un obrero y me siento orgulloso de serlo me da alergia a la oligarquía me da alergia porque sé que las oligarquías están sobre montañas de injusticias y de pueblos explotados de varios siglos y sus riquezas y sus palacios fueron construidos sobre el lomo de los indios de los negros de los metisos de los trabajadores y sus riquezas no son de ustedes son de un pueblo que se las saquearon todas las oligarquías y esta revolución tiene una marca anti-oligárquica y no nos la van a quitar es una revolución victoriosa en todos los sentidos con dificultades claro que sí la guerra económica ajá y podría decir no sé cuántas cosas dificultades hay claro que sí y las enfrentamos con el pueblo una guerra económica brutal pero busquemos los indicadores los números pero busquemos la realidad es la más importante y que los pueblos saquen sus propias conclusiones cada pueblo sacará sus conclusiones y yo lo veía usted hablando presidente santo al cual respeto usted es presidente de un país yo lo respeto creo que a partir de hoy usted ha cometido un error muy grave que es irrespetar al presidente de Venezuela pero así todos tengo que decir que a pesar de sus expresiones ofensivas e irrespetuosas a nuestra historia yo como presidente de Venezuela estoy obligado a hablar con usted y a resolver por la vía de la diplomacia y al diálogo estos urgentes y muy graves asuntos de la frontera colombo-venezolana y que usted como presidente asuma y se ponga los pantalones y asuma la seguridad de su frontera junto al pueblo de la frontera y yo asumiré mis responsabilidades estuvo hoy en Venezuela el canciller de Ecuador Ricardo Patiño vino a hacer un conjunto de gestiones conversamos largamente América del Sur América Latina hermanos están pendientes y preocupados porque no escala esta situación por la campaña de odio que hay y porque esto se pueda canalizar por la vía diplomática yo le he dicho al canciller Patiño estoy listo a donde ustedes digan cuando ustedes digan y como ustedes digan a verme cara a cara con el presidente Santos y quiero ver la cara de Santos al presidente que yo he conocido no la cara de odio de Santander que hoy desde el palacio de Nariño se vio ofendiendo la historia de Venezuela creo presidente Santos que usted debió haber pensado mejor debió haber respirado profundo para que no cometiera ese error tremendo que ha cometido hoy es un error presidente Santos meterse con nuestra historia es un error gravísimo por eso yo llamo al pueblo colombiano que vive en Venezuela a la paz al diálogo a construir los criterios de una nueva frontera ojalá le den la oportunidad digo yo por cuestiones de democracia ¿verdad? porque la democracia es participación del pueblo es decisión del pueblo o hay poder del pueblo o no hay democracia o se convoca al pueblo a hacer las políticas y se le toma en cuenta se escucha y se decide con el pueblo o no hay democracia digo porque presidente Santos abrió un debate sobre la democracia desde supuestos falsos que le escriben los asesores etcétera etcétera ojalá al pueblo colombiano dentro de Colombia y en la frontera se les consulte qué tipo de frontera quieren tener yo estoy seguro que el pueblo de Cúcuta que el pueblo de Maicao etcétera etcétera van a opinar igual que el pueblo de Venezuela que quieren que se acabe la dictadura de los paramilitares y que se acabe toda la criminalidad que hay en la frontera igualmente estuvimos preparando encargado especialmente al vicepresidente ejecutivo al secretario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Venezuela Larry Deiboe al defensor del pueblo Tared William Satt que ha llegado con una exitosa jornada de trabajo en Ginebra exponiendo la verdad de Venezuela y a la canciller de la república que ahora es vicepresidenta política de gobierno para que preparen la próxima semana ya están los preparativos las invitaciones la conferencia internacional de derechos humanos sobre la frontera colombos-venezolana y sobre el éxodo humanitario masivo de Colombia y Venezuela ahí están los números ahí están los números y los números no mienten yo estaba viendo canciller el plan que aprobó la Unión Europea para recibir a 120 mil migrantes de de África y de Siria pueblos víctimas de las guerras imperialistas de Libia de Siria de Irak de Afganistán los pueblos donde el imperio ha puesto sus garras y ahora esos pueblos están bueno caminando masivamente en un éxodo gigantesco hacia Europa es la tragedia humanitaria más dolorosa de este momento en la humanidad valga la expresión bueno solamente fíjense ustedes en los primeros ocho meses de este año han ingresado y se han venido para Venezuela 140 mil colombianos en cifras que pudiéramos llamar conservadoras ¿por qué son conservadoras? porque son aplicando estrictas metodologías internacionales si aplicáramos metodologías un poco más amplias inclusivas esta cifra pudiera multiplicarse el año pasado ingresaron 144 mil el año 2013 ingresaron 166 mil el año 2012 el año que ganó nuestro comandante Hugo Chávez ingresaron 188 mil es un éxodo masivo sin lugar a duda aplicando metodologías y eso lo sabe el pueblo colombiano y el pueblo venezolano así que no tapemos la realidad uno tapando los problemas no es la forma de resolverlo al contrario el método chavista que es el método correcto científico nos dice que es destapando los problemas es viendo el problema crudo yo por eso yo por eso quiero la reunión con el presidente santo para mostrar esta verdad y para que hagamos un plan colombia y venezuela para que hagamos un plan con apoyo de organismos mundiales he propuesto que se configura una comisión suramericana de la verdad de la frontera colombo-venezolana y vengan expertos de suramérica a ayudarnos es necesario es urgente y es obligante nos vengan a ayudar porque un país de 27 millones miren toda Europa toda Europa con el poder económico que tiene institucional toda Europa está recibiendo 120 mil y nosotros en un año estamos recibiendo 140 mil por favor es un país de 27 millones que está haciendo un gran esfuerzo de crecimiento económico de desarrollo de diversificación y sobre todo de inversión de nuestra riqueza nacional nuestra riqueza nacional no está en las cuentas de los oligarcas y los ricos nuestra riqueza nacional está en la educación pública en la salud pública en las misiones en el derecho a recreación del pueblo en los derechos populares entonces es un peso fuerte para Venezuela vuelvo y lo repito y eso es un tema que hay que hablar entre los dos gobiernos y queremos que esta conferencia internacional arroje luces para tomar experiencias en otras partes del mundo a la luz del derecho humanitario internacional porque sin lugar a dudas es una grave violación a los derechos humanos la separación familiar de miles y miles y miles de colombianos y colombianas de sus hijos que los dejan allá ¿cuántas mujeres colombianas? lo digo por la mujer por lo que decía Ali Primera en una de sus canciones porque el dolor en la hembra es mayor porque es mayor el dolor en la hembra es mayor el dolor en la mujer que lleva cuatro o cinco muchachos y el dolor de dejarlos muchas mujeres que han dejado sus hijos en Cartagena Barranquilla Santa Marta Cali Medellín Cúcuta para venirse a trabajar aquí y no pueden ver a sus hijos que más grave violación de los derechos humanos que es pasa un año pasa otro y no los ven yo conozco casos los conozco bien y miento yo estoy mintiendo con esto presidente santo solo aferrados a la verdad con respeto podemos avanzar yo le he propuesto al canciller Patiño y le he propuesto a los gobiernos amigos de Suramérica y Latinoamérica que han llamado les he propuesto que busquemos ese encuentro cara a cara yo estoy listo ni pongo condiciones ni acepto condiciones listo yo podría poner una cantidad de condiciones una lista completa podría sacar ah si las pongo ustedes saben para qué es para que no haya reunión quien pone condiciones que no quiere reunirse una buena excusa pero es una excusa medio infantil también porque queda como al desnudo yo no pongo condiciones yo voy a donde me cite el presidente Correa el presidente Tabaré la presidenta Cristina Dilma todos los que están participes de esta iniciativa de paz de diálogo desde el primer día lo dije ahora no vamos a echar la culpa que tú lo dijiste que yo lo dije no es momento de actuar y de sentarnos pero yo propongo desde ya que se trabaje en las cancillerías para que el presidente Santos y yo firmemos un pacto de paz convivencia y coexistencia de modelos políticos económicos y humanos entre Colombia y Venezuela un pacto un acuerdo como se le quiera decir de convivencia coexistencia respeto se respete el derecho del pueblo venezolano a la autodeterminación y a construir el modelo constitucional el estado de derecho social justicia democrático la sociedad socialista nuestra americana la sociedad profundamente humanista cristiana que estamos construyendo con la imperfección que pueda tener con los errores que pueda tener y las grandes ventajas que sin lugar a duda tiene y nosotros seguiremos respetando el modelo capitalista o como lo quieran llamar no sé cómo lo llaman que se construye o existe en Colombia ha llegado la hora de restablecer la sensatez de la coexistencia y la convivencia y que un día como hoy como un día como hoy hoy es 9 de septiembre un día como hoy lo dejemos en la historia como una página triste oscura con la intervención que ha hecho el presidente santo que ha roto todas las reglas básicas del respeto al modelo venezolano al pueblo venezolano al presidente legítimo de Venezuela de la coexistencia de la convivencia ha roto todos los mecanismos ha roto todo lo lo básico que debe respetarse así que la próxima semana ya anunciará el vicepresidente la canciller la realización de esta conferencia internacional de derechos humanos en la frontera y todo el tema del éxodo humanitario son temas que hay que tratar hay que tratar con capacidad con capacidad bueno hemos estado trabajando pues y yo he querido expresar a nuestro pueblo llamar a nuestro pueblo la máxima conciencia no caer en provocaciones con los ataques que nos han hecho hoy desde Bogotá a tener una visión bolivariana alta a tener altura moral ética por encima somos el pueblo de los libertadores no se nos olvide ni un segundo somos el pueblo de los libertadores cuando venía para esta reunión venía caminando aquí dentro del palacio de Miraflores y se me acercó un grupo de trabajadores porque están recuperando el salón Simón Bolívar un salón bellísimo y rescataron una obra una obra de un artista colombiano que fue el artista digamos por excelencia del arte plástico colombiano neogranadino neogranadino y después colombiano en el siglo XIX conoció al libertador Simón Bolívar José María Espinosa José María Espinosa seguramente están escuchando en Colombia saben la importancia de José María Espinosa en la cultura y el arte plástico neogranadino conoció al libertador Simón Bolívar trabajó retratos del libertador inclusive cuando estaba enfermo y luego hizo esta obra maravillosa que les quiero presentar la obra maravillosa de este hermano neogranadino José María Espinosa que fue un hombre longevo vivió de 1796 a 1883 vivió bastante vivió todo el siglo XIX fue soldado de la independencia amigo de Antonio Nariño los grandes de la historia gigante que nos fundó en hermandad en la búsqueda de la igualdad ahí está nuestro libertador nosotros siempre tenemos presente a nuestro libertador al padre fundador padre ejemplar que nos sentimos orgullosos jamás de los jamases hombres y mujeres de Venezuela y Colombia que me escuchan ustedes verán al lado de nosotros detrás de nosotros un retrato de Francisco de Paula Santander jamás sería traicionar la historia gloriosa de nuestras patrias siempre estaremos con Bolívar 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 no dejemos que nos impongan a Santander nunca jamás ser imponer la traición da dolor como se pretende borrar a Bolívar de la historia más allá de nuestra frontera de verdad en un acto que no tiene ninguna explicación ninguna explicación racional por lo menos ni histórica estábamos viendo esta obra maravillosa muy pronto en estos días vamos a hacer un acto hermoso allí en el salón Simón Bolívar ya recuperado de manera original y quisimos compartir esta obra que habla por sí sola este es el Bolívar de 1828 por allá el Bolívar que venía victorioso del sur y que ya conocía la traición de Santander este Bolívar fue el que el 28 de septiembre de 1828 salvó su vida milagrosamente gracias a Manuelita Sáenz la libertadora del libertador allá en el castillo de San Carlos llamado así la casa de San Carlos ahí hemos estado varias veces ahí dormía ahí está la cama donde dormía Bolívar donde lo despertó en la madrugada Manuelita libertador libertador tenía una gran gripe estaba prendido en fiebre Bogotá es una ciudad muy fría estaba lloviendo y Manuelita lo levantó lo alertó han venido a asesinarte libertador le puso una capa lo tapó y el libertador brincó por un balcón de unos dos metros y medio y de allí corrió hasta un puente y estuvo bajo el río hasta que lo fueron a rescatar los soldados patriotas y revolucionarios Manuelita salió a enfrentarse ella misma a los conjurados fueron capturados lo dice aquí Bolívar en una carta fueron capturados y fueron pasados por las armas varios de ellos el jefe de la conjura para asesinar a Simón Bolívar Francisco de Paula Santander Bolívar le perdonó la vida y después lo nombró para que se fuera al exterior Manuelita Sáenz insistió en que se aplicara la justicia pero Bolívar le perdonó la vida con el gran corazón bolivariano del caraqueño inmortal recordando al Santander del Casanares al Santander de Boyacá recordando al Santander glorioso que existió esa es la verdad o somos bolivarianos o no somos nada y en Venezuela hemos decidido ser bolivarianos por siempre para siempre es así eso hemos decidido en Venezuela Bolívar 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 por siempre para siempre y como siempre aquí hay una carta que me trajo llegaron cosas de Bolívar ¿verdad? así son estos combates cuando estamos en pleno combate por la verdad llega Bolívar siempre con sus pertrechos de ideas con su lenguaje con su poesía con su valor con su verdad y nos habla desde los tiempos del gigante esta carta al general Páez la escriba Bolívar el 14 de abril de 1827 a su excelencia el general José Antonio Páez mi querido general al fin se han realizado mis ideas con respecto a Bogotá y aquello que tantas veces he dicho usted con respecto a Santander la perfidia y la maldad de este hombre ha llegado a tal extremo que ha soplado la discordia entre venezolanos y granadinos en el ejército colombiano del Perú los primeros han sido presos los venezolanos en una revolución de sostener la constitución y a Santander han prendido a los generales Lara Sández y junto con 20 oficiales todos venezolanos los han remitido todos a disposición del gobierno de Bogotá desde luego que el Perú todo ha sido trastornado por este suceso va describiendo nuestro libertador ya traicionado y apuñaleado y más adelante dice el libertador lo decimos aquí frente a él frente a este cuadro maravilloso hecho por quien lo conociera un neogranadino patriota soldado José María Espinosa frente a ese Bolívar de ojos claros que aún nos mira leemos lo que nos dejó para siempre Bolívar en estos días se puede temer mucho pero dentro de algunos meses es de esperarse que el cálculo y los sucesos produzcan una reacción muy favorable la providencia misma no puede permitir que el robo la traición y la intriga triunfen del patriotismo y de la rectitud más pura es una lucha larga en vano se esforzará Santander en perseguirme el universo entero debe vengarme porque no hay un punto donde hayan llegado las noticias de nuestros servicios y sacrificios que no tenga partidarios de nuestra causa si los traidores triunfan la América Meridional no será más que un caos pero a la verdad yo no concibo tal triunfo al final triunfaron los traidores y nuestra América fue un caos sigue Bolívar unos viles ladrones no pueden formar una masa capaz de combatirnos además Venezuela es un erizo y mi nombre un talismán Venezuela es un erizo lo ha sido y lo será y el nombre de Bolívar seguirá siendo un talismán para quienes queremos paz justicia igualdad para quienes construimos el socialismo como la única sociedad verdaderamente humana que sustituirá todos estos códigos y mecanismos de saqueo explotación y aberrante desigualdad en donde unas oligarquías viven sus grandes palacios y comodidades y las grandes mayorías viven en sus acuciantes necesidades con Bolívar vamos nosotros con Bolívar y con la verdad a quien podemos temer a nadie queremos la paz y la vamos a ganar que es lo más importante así que bueno quería comunicarnos con ustedes queridos compatriotas desde el palacio de Miraflores desde el puesto de comando presidencial vamos a seguir reunidos el consejo de vicepresidentes y vicepresidentas de gobierno con el alto mando político de la revolución para seguir bueno ajustando cada uno de los planes trabajando llevando el seguimiento de las zonas de paz que estamos construyendo en la frontera y sobre todo propiciando junto a nuestro pueblo una gran consulta nacional para construir una patria de paz la patria venezolana que es patria hermana de la patria colombiana ¿qué queremos con Colombia? paz respeto coexistencia convivencia que renazca el amor y que no se imponga el odio que renazca el amor desde los pueblos es lo más importante solo los pueblos salvan a los pueblos bueno mi saludo pues y aquí nos continuamos trabajando avanzando siempre en revolución que viva Venezuela que viva Colombia aplausos 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 aplausos